Chile comenzó el miércoles la campaña para el plebiscito del 26 de abril, en el que se decidirá si se cambie la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los partidos políticos opositores de izquierda se agruparon bajo el llamado a votar el apruebo, mientras que gran parte de los partidos de gobierno y la extrema derecha adhieren al rechazo. El denominado Comando Chile Digno llama a votar también por la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente como órgano encargado de redactar la nueva Constitución. La consulta permite expresarse también por una convención mixta constitucional, compuesta por igual número de parlamentarios y miembros elegidos especialmente para este fin. El presidente Sebastián Piñera se ha mantenido neutral aunque su gobierno apoyó el acuerdo político que posibilitó este plebiscito, visto como una de las vías de salida a la grave crisis que estalló en octubre. Un último sondeo realizado por la empresa activa Research mostró que un 69% de los chilenos votaría por el apruebo, mientras que un 14,5% lo haría por el rechazo.